No hay las caídas Siempre en mi timor Tu sol de mi vida Tu haces mi destino Necesito ver tu mirada Con tu sonrisa Mi oído es tu voz Mis ojos son de tu vida Mis labios tu nombre Tu sangre en mis venas La siento y como si fueran Del hombre llena Con mala fuerza vivir Sin ti no puedo Me siento moración Como vivir en el vino Con mala fuerza vivir Sin ti no puedo Sin ti no puedo Me siento moración Como vivir en el vino Sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti no puedo Camino solo en lugares muy solados Tú en mi corazón y ninguno a mis lados Tu creencia y tu dulzura siempre es fin Camino solo en lugares muy solos 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 Camino solo en lugares Camino solo en lugares muy solos Camino solo en lugares Camino solo en lugares muy solos 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 Ahava, Rijona